Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Sudadí es el número de fallecidos por el desborde del río sobre campamento minero en Antioquia. La lamentable emergencia que se presenta en jurisdicción del municipio de Aureaque. Hasta la mañana de hoy nueve personas no aparecen y hay diez lesionados. La ola invernal también ha hecho que otra quebrada de la zona, en la Santa Teresa, se represara, por lo que el alcalde de ese municipio decidiera evacuar toda una vereda. El hecho se produjo en el sector del campamento de la mina El Porvenir. En la vereda El Antiguo, confirmó el Departamento Administrativo de Gestión de Antioquia, que actualizó el dato de fallecidos. Las personas estaban en esa mina de oro completamente legal, de acuerdo con Noticias Caracol. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviri, informó sobre el saldo de víctimas y anunció que se dirige al lugar de la emergencia. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.